Bueno, mi presencia aquí como representante de la Asociación de Mujeres Audiovisuales de la Lucía es, por supuesto, apoyar esta complicidad que creo que además en este acto van a entender ustedes que es clara. Primero porque hay mujeres que dicen, yo tengo que aportar no solo dirigiendo, sino que tengo que aportar esa visión de la igualdad y desde hace siete años se empeñan y siguen teniendo este espacio en el Festival de Maná. Por supuesto, el área de igualdad que apoya y que no solo lleva trabajando siete años, sino que lleva trabajando muchos años para que esto sea una realidad. Y por supuesto, el trabajo que se está presentando aquí, que es este libro. Han dicho tres cosas que son importantes. Una, que las mujeres que dirigimos y que producimos no tenemos referentes y los pocos que tenemos que están en este libro, pues no los conocíamos. Entonces, cuando te preguntan a quién te quieres parecer, pues claro, no tienes forma.